Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara, pregúntame a quien te quiera. Saludos, buenas tardes señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Adelante, ¿cómo le va? Bien, gracias. Me alegro mucho. Cuénteme, ¿cómo va su vida? Todo bien, muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Tranquila, tranquilo, no hubo mucha intensidad. No, en tranquilidad total, muy triste por la noticia de la muerte de nuestro querido Ralph Merecidit. Ay, sí. Nuestro queridísimo amigo maquillista, estilista, que lamentándolo mucho falleció. Ayer en la madrugada. Ajá, de un infarto fulminante. Bueno, Ralph tenía, según me enteré, hace un tiemposito venía padeciendo de problemas del corazón, pero estaba justamente en los Estados Unidos para someterse a una operación y a un tratamiento. Así es, qué pena. Muy, muy triste. Por otro lado, un éxito rotundo. Ayer, lo de la temporada del cariño de la Fundación Quiere Me Como Soy en el Estadio Cibao. Yo me imagino que participaste. De unas imágenes, no, porque tenía un compromiso primero profesional y después familiar. Ok. ¿Por qué yo no estaba incluida en ese compromiso familiar? ¿Eh? ¿Por qué yo no estaba incluida? Porque tú tampoco me incluiste en tu compromiso familiar de que fuiste a ver el circo anoche. A ti esas cosas, a ti esas cosas. ¿Sabes qué se dice, qué sé yo qué, diente por diente? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo que dice, qué sé yo, qué diente por diente? La ley del talión. Esa es la ley del talión. Ojo por los ojo, diente por diente. Ay, pero espérate, como que me adelanté. ¿Ah, qué? Que el viernes fue la fiesta del cáncer, la cena de gala. Óyeme, qué éxito rotundo. Dime una cosa, baby. Y la de los bomberos, ¿no la están haciendo ya? Sí, 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 lo hacen, lo hacen. Siempre con dos artistas, con dos orquestas sobre todo. Pero esas son actividades que siempre aquí se mantienen. Lo que es la cena del cáncer. La del dolor. La rama femenina, la fundación del dolor, la fiesta de los bomberos. Porque acuérdate que esas son instituciones que si no hacen ese tipo de actividades pro recaudación de fondos, no pueden subsistir y me pueden captar los fondos para continuar con la labor que ellos realizan. Es así. Sobre todo en el caso de la rama femenina, pero que le quedó súper bien la cena. Bueno, el Dani Rivera. Mira, óyeme, qué banquete. Qué artistazo. Y rubi, pero ni decirlo. Qué bien. La gente, bueno, ahí salió la gente sin juicio. Yo tengo una amiga que cayó literalmente en coma del lunes. La gente sin juicio, ¿a quién incluye? No, 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 yo no. Yo me corté bien. Yo fui, disfruté de Bicere No. Ajá, ajá. Más nada. Y escuché la música y eso, pero no estaba como de ánimo para bailar ni nada. Porque, ¿sabes qué? Para bailar tiene que tener gente. Ay, Dios, ¿qué es esto? Y este pelo. Ay, perdón. ¿Qué pelo? No, todo, no, una cosa que me vi. Pues sí, pero todo muy, muy exitoso. Por otro lado, les cuento, señores, ya todo está listo para el esperadísimo concierto luego de 15 años de los participantes de Operación Triunfo. Ay, yo lo tuve viendo anoche, baby, yo vi un poco anoche. Ajá, anoche fueron tres entregas especiales que se hicieron. Sí. Anoche fue la última, que fueron como unas entrevistas para más o menos conocer lo que ellos habían hecho durante estos 15 años. Y cómo les había impactado a ellos la participación en el reality. La participación en el reality. Y esto culmina hoy con este reencuentro de los 16 concursantes, con un espectáculo que ellos aseguran que va a ser recordado en Barcelona, específicamente en el estadio del Palau San Jordi. Qué chulo, ¿eh? Es que va a ser transmitido porque, como es una actividad que mucha gente la estaba esperando, o sea, las boletas se agotaron muy rápido. ¿Lo van a transmitir entonces? Entonces, lo van a transmitir en vivo, sí, en Televisión Española. ¡Qué chulo! Lo van a transmitir en vivo y ayer estuvieron presentando también en el noticiario como un poco de los ensayos y los duetos que se van a hacer, porque me encantó eso, que se van a rescatar y se van a poner en escena mucho de esos duos que hicieron. Ay, el de Chenoa y David Bisbal. El de Chenoa y David Bisbal. El de... Nuria. Nuria y... Y Manu. Y Manu Terolio. El de Rosa y David Bisbal. Es decir, que le vamos a recordar. ¿Y qué es este mensaje? Pero, Dios mío, qué intensidad estoy trabajando. A propósito de intensidad, tú sabes que a mí de una telefónica me estaban llamando, tuve que ser bastante grosero. Y le dije, óigame, no me llamen más porque la verdad es que ustedes me están... Acosando. Acosando. No me ofrezcan más nada. No, yo no quiero nada. No me ofrezcan más nada. No quiero nada. ¿Y por qué se fue? No, el por qué se fue y otro. Pero espérese que el plan, déjeme darle los beneficios. No me interesa escucharlo. Estoy trabajando. No, no, para nada. Y entonces uno no quiere ser tampoco grosero. Ah, pero llega un momento que cuando de un sitio tú tienes una llamada compulsiva. Claro, Zoyla, pero por eso es que hay que preguntar. ¿Usted está disponible? ¿Puede hablar? Yo, por ejemplo, cuando llamo a alguien siempre le pregunto eso. Mira, baby. Déjame decirte una cosa. Tú tienes que hacer lo que a ti te gustaría que te hicieran. Cuando una gente te llama a mí, empieza con una letanía y digo, un momento, espérate que te voy a ocupar. Me importa que me diga como maleducado, grosero, pero es así. Hay que tener en cuenta una cosa, baby. Yo, inmediatamente me dicen todos mis nombres y apellidos. Yo digo, algo me van a ofrecer. Ya lo sabes. Algo me va a ofrecer. Ay, mira, Luis P. ganó la medalla de oro de la Copa Presidente de Taekwondo. Ay, pero qué bueno, qué felicidad. En Oregon. Vengo ahora, baby. Yo estuve viendo una fotografía de él fuera, sí. Vengo ahora. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera.